¿Qué tal, Curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! Sí, hasta yo que no soy amante de ese tipo de películas, debo admitir que me acuerdo de Bridget Jones y de todo lo que la hicieron sufrir a la pobre, los caballeros. Pero, desde que saliera a la luz el tráiler de la nueva serie de Netflix, Dilema, los fanáticos de Bernice Elwager se preguntan si por fin la actriz dejará atrás los estigmas de la carismática, romántica y soñadora gordita rubia, pues a primera vista parece que este nuevo personaje apunta más a una especie de fan fatal. Tienes que ver este video para saber por qué lo decimos. Admitámoslo, la nacida el 25 de abril de 1969 en Keiri, Texas, es una de esas actrices que, para bien o para mal, han quedado atrapadas en un personaje. Esperen, ¿dije 25 de abril? ¡Felices 50 primaveras, querida Renée! Esto hay que celebrarlo, que no todos los días se cumple medio siglo de edad. Pero bueno, decíamos que, a pesar de que esta carismática rubia tejana tuvo su primer boom cinematográfico en 1996 con la película de Jerry Maguire, sin duda el personaje que marcó para siempre su carrera fue el de Bridget Jones desde su primera entrega en 2001. ¡Y cómo no! Si esa actuación le dio su primera nominación al Oscar como mejor actriz. Y es que Renée fue capaz de conquistar los corazones de millones de mujeres. Y sí, sí, ya lo admití al principio, también de muchos hombres, yo incluido, pues la actriz se mimetizó enteramente con su personaje. Y no solo lo decimos por el hecho de haber tenido que aumentar casi 10 kilogramos a base de una estricta dieta hipercalórica, o por haber sido capaz de lograr imitar el acento británico casi a la perfección, sino porque la propia Renée ha admitido en varias ocasiones que Bridget es una especie de alter ego para ella. Eso quedó reflejado en su magistral y memorable actuación, y también en el hecho de que, hasta la fecha, Zellweger no se ha podido deshacer de los estigmas de ese papel. ¿Pero es eso bueno o malo? Bueno, depende de la óptica con que se vea. Es decir, si lo vemos por el lado positivo, finalmente el emblemático personaje le dio una nominación al Oscar, ¿no? Sin embargo, por otro lado, al parecer la actriz se metió tanto en su papel que incluso se impregnó de su mala fortuna en el amor. Y es que, entre otras relaciones fallidas, Renée tuvo algunos fracasos amorosos con el actor Jim Carrey y con el vocalista de los White Stripes, Jack White. Además, de 2005 a… ¿2005? estuvo casada con el cantante de country, Kenny Chesney. Y hacemos hincapié en el año de la boda, pues el matrimonio tan solo duró 4 meses. Todo parecía mejorar, y bastante, cuando en 2009 inició una relación con uno de los hombres más cotizados de la industria, Bradley Cooper. Sin embargo, la sombra de Bridget Jones volvió al acecho y la pareja se separó en marzo de 2011. No, pues, viéndolo desde esa perspectiva, no le trajo tan buena suerte parecerse tanto a su personaje, ¿no creen? Aunque también haber encarnado a una mujer…eh, vamos a decir, de dimensiones un poquito más amplias que las establecidas por los estrictos cánones actuales, para no decir gordita, también hizo que la actriz se pronunciara y bastante fuerte en torno a la apariencia física. Esto lo decimos porque Renée siempre ha abogado por el respeto y la aceptación de cada persona sin importar cómo luzcan. Un ejemplo fue una columna llamada We Can Do Better, publicada por la actriz en el Huffington Post en 2016. En ella, hacía una crítica severa y exhortaba a la prensa de espectáculos a centrar su atención en el talento y el trabajo de los artistas, y no en sus cirugías estéticas o en sus kilos de más. Esto debido a que, en aquel año, la tejana fue duramente criticada por su apariencia casi irreconocible tras su regreso a la industria, luego de haberse dado un descanso en su carrera. Sin embargo, sus muchísimos fanáticos en todo el mundo han comenzado a decir que es muy probable que el nuevo personaje que interpretará en la nueva serie de Netflix, Dilema, por fin será el que de algún modo borre los estigmas de Bridget Jones de su carrera. Y es que ni siquiera su papel de Ruby Thewes en la película Regreso a Cold Mountain, el cual le dio el Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2003, pudo hacerlo. Pero, en esta nueva serie de 10 capítulos iniciales, a estrenarse el próximo 24 de mayo, el personaje de Renée parece estar muy lejos de la carismática y soñadora Bridget Jones, pues, más bien, al menos por lo que muestra el tráiler promocional, la actriz dará vida a una especie de fan fatal. Aunque todavía es complicado definir con completa certeza la trama de la producción, aparentemente Renée interpretará a una misteriosa mujer que tiene una irresistible propuesta para varios participantes de un inusual juego. Al parecer, la oferta es tan buena que estarán dispuestos a arriesgarlo todo con tal de obtener el premio. Suena bien, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, Curioso? ¿Se les antoja verla? ¿Creen que este sea el papel que por fin nos haga ver a Renée Zellweger como alguien más que Bridget Jones y, de paso, dispare por los cielos su ya bastante holgada fortuna, estimada en 60 millones de dólares? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!